Sigue delicado de salud el juez primero de lo civil, Gabriel González Alegría, que participó en una riña en el restaurante La Silla de la 43 Poniente. Los testigos narraron que, por alguna razón, el juez ofendió a una mujer que estaba sentada en la mesa de al lado. Eso provocó que los acompañantes de ella lo atacaron. Uno de ellos le dio fuertes golpes, lo agarró a mordidas, con las mordidas le arrancó una oreja, le dañó el oído y un ojo. Los médicos informan que existe el riesgo de que pierda el sentido del oído y que pudiera llegar a perder también el ojo, el globo ocular. La policía detuvo al agresor, que además mordió a un mesero en un dedo y a un policía en un brazo. Sobre este incidente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia informó que el juez primero no recibirá sanción alguna por el supuesto acoso que habría cometido hacia la comensal. Y es que no sabemos qué pasó, no conocemos cómo fue la escena, pero nos imaginamos que fue de esta manera. El juez está comiendo con alguien. En la mesa de al lado está la chica con otras personas, entre ellas el que termina por agredir, por morder al juez y al mesero y a un policía. Este chico andaba con ella. Ni tan chico, 30 años me parece. ¿Qué ocurre? No sabemos qué ocurre, pero lo que dicen los testigos es que el juez, y es lo que llama mucho la atención de la actitud de un juzgador, ofende a la chica, por lo que sea, Sandra, le dice la de cuatro letras. Así como así. O sea, se lo dice. Pues obviamente en la mesa se envalentonan los acompañantes de ella y es ahí donde comienza la trifulca. Entiendo que trata de intervenir un mesero, trata de intervenir un vigilante y también a ellos se los pasan a atraer, pero la agresión directa a mordidas en una oreja es contra el juez y contra el mesero. Una mordida en una mano merece que reciba atención ahí mismo, no necesita ser hospitalizado, pero hoy se dice que el juez podría perder el oído, ya no nada más la oreja, ya no nada más el pabellón auditivo, el sentido del oído y un ojo. Qué clase de mordida, ¿no? La mordida. Ahora, ¿por qué un juzgador actúa de esta manera? Hijo, es bien preocupante, es bien, bien preocupante. Dice el tribunal que no, no le va a pasar nada, por lo menos no desde el lado del Tribunal Superior de Justicia. Pero es un tema que tenemos que resolver con objetividad, es un altercado que se dio en el ámbito particular. Yo no puedo juzgar por su actuación como particular, como un comensal. No tengo ningún elemento para iniciarle ninguna investigación como servidor público, porque esta conducta no se deriva en forma alguna de su actuación como servidor público. El abogado Marco Antonio Gabriel González Alegrías, actualmente juez primero especializado en materia civil y extinción de dominio, es abogado, notario y actuario, originario de Puebla, maestro en ciencias políticas y gestión pública, así como en derecho constitucional y amparo. Ha sido juez de defensa social del Distrito Judicial de Tehuacán, juez mixto del Distrito Judicial de Tepeaca, juez del Distrito Judicial de Jicotepec de Juárez, de Zacatlán y de Chalchicomula. En el pasado se ha desempeñado también como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado para el periodo 2006-2008 y como director del Centro Estatal de Mediación y de Conciliación.